Les contamos que la cosecha de caña de azúcar se retrasó por un mes en los ingenios, sobre todo de la costa, debido a las lluvias y aunque desde ya el pasado fin de semana empezó la zafra o cosecha, la reactivación de la producción será paulatina, así lo advierte la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador. Para hablar de este tema, damos paso ahora a la entrevista con Alberto López, presidente de la Asociación de Productores Cañicultores. Alberto, muy buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Muy buenos días a ustedes y a su prestigiosa teleaudiencia y en especial a todos los compañeros agricultores que nos están escuchando. Nuestro saludo solidario especialmente porque están viviendo unos momentos muy complicados en su actividad cotidiana. Cuéntenos precisamente cuál es la situación actual del sector azucarero debido al fuerte temporal, debido a las lluvias. Sabemos que de momento la reactivación de la producción es paulatina, Alberto. Sí, yo no diría paulatina, sino prácticamente no hemos podido iniciar zafra. A ver, le comento, la época seca en nuestro país va de junio a diciembre, que es la época que coincide con la zafra de la caña de azúcar, que es una vez al año, ¿verdad? Entonces, se aprovecha este periodo porque es el de mayor sacarosa en la caña de azúcar desde el punto de vista biológico y porque los suelos están secos, están firmes y pueden resistir la cosecha mecanizada de la caña. Todo se hace con tractores combinadas, camiones que tienen de gran tonelaje. Entonces, requiere que el suelo esté seco para poder realizar la cosecha. Ahora, si bien debió haberse iniciado los primeros días de junio, hizo un intento hace una semana de iniciar la zafra, pero esta se volvió a paralizar el viernes por una fuente de fuerte tempestad, básicamente en toda la costa, ¿no? Claro que es parcial, pero la intensidad se mantiene y es lo que tiene preocupado al sector, que no permite proceder con la cosecha. Ahora, esto también se empieza a sentir, ha ocasionado que el producto escasee en algunas provincias. Sí, pero amén de la escasez porque los ingenios o la industria tiene un mecanismo, ¿verdad? El mecanismo es importar azúcar y ponerla en sacos y distribuirla en el mercado porque ellos tienen preestablecidos sus contratos con sus clientes y deben cumplirlos. Entonces, se lo hacen de esa manera. El problema es que eso tiene un impacto en el consumidor final porque el precio del azúcar ha subido y se mantendrá al alza en tanto en cuanto se pueda utilizar la caña de azúcar local, la materia prima local, para producir azúcar a un costo menor que el de importar. Ahora, Alberto, ¿cuáles son entonces las medidas que se tienen previstas para no afectar la demanda, sobre todo acá en el país? A ver, lo que están haciendo ahorita los ingenios es importar. Importar volúmenes, van calculando, pensando en que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días. Han hecho muchos intentos y muchos esfuerzos, sí los reconocemos nosotros. El sector industrial, para tratar de arrancar, están utilizando cosechadoras de oruga, que disminuyen la presión sobre el suelo, trailers con llantas de alta flotación. Están haciendo los intentos por tratar de coger el mayor volumen de caña, pero como les digo, se interrumpe con estos aguaceros. Y lógicamente, el ingenio no puede estar como una máquina prende y apaga, porque los costos son altísimos. Prender un difusor, pon un ejemplo en Valdez, significa 30 mil dólares. Entonces, no pueden estar trabajando interrumpidamente. Por eso es que la zafra se realiza a las 24 horas al día, y una vez que se arranca, se cosecha a los seis meses y no paran las máquinas ese periodo por su alto costo operativo. Ahora, sabemos que cada ingenio, Alberto, maneja sus propios precios de venta, pero esta situación preocupa también a la ciudadanía, ¿no? Esta alza de precios, la importación, entendemos que también viene desde Brasil. ¿Cómo se está manejando esto junto al Ministerio de Agricultura? Sí, mire, existen los permisos para una importación anual que se realiza en términos de 18 mil toneladas, y eso es lo que está funcionando ahora, ¿no? Pero, lógicamente, más adelante, si se persisten las condiciones climáticas, los ingenios podrán argumentar esto ante el Ministerio y permitir los permisos de importación serien para la traída de azúcar. En ese caso, los perjudicados seríamos en mayor grado, lógicamente los productores, porque nos quedaríamos con el caña en el campo, con una enorme pérdida económica, muchos incluso pueden desaparecer. Y el consumidor final, que tendrá que pagar un costo superior, porque, como le digo, importar siempre será mucho más oneroso que utilizar la materia prima propia. Y le insisto, Alberto, ¿cómo se está manejando esto desde el gobierno y los diálogos que tienen con el sector, con el gremio, ante esta alza de precios del producto en estos meses, y sobre todo pensando lo que pueda provocar también el fenómeno del niño, ¿no? Para el sector, arriesgado, también hablar de pérdidas ahora de la producción. Sí, tiene razón. Mire, nosotros hemos estado, hace dos semanas tuve una reunión con Ingenio Valdés, tuyo presente junto con muchos compañeros, buscándole salidas a la situación, ¿no? Tratando de esta eventualidad, buscarle lado para poder trabajar, así sea, parcialmente, en lugares donde permita la humedad del suelo, trabajar. En segundo lugar, nosotros acabamos de enviar una misión, un pedido a la prefecta Aguinaga, solicitándole que acometa el arreglo de la red secundaria del país, que está destrozada, prácticamente no existe, ¿no? Si bien las vías principales, concesionadas, están en regular estado, en buen estado, en la red secundaria, que son los caminos que utilizamos los agricultores para sacar nuestras cosechas a los centros poblados, a los centros de producción, no existe, están en pésimas estados, hablo de caminos, puentes, alcantarillas. Entonces, este abandono que ha sufrido el agro en los últimos años está pasando factura ahora por las condiciones climáticas que la han agravado. Y usted ha mencionado el fenómeno del niño, pues lo poco que tenemos podemos perderlo y muchos se aventuran a anunciar que podríamos retroceder 10 años. De hecho, ya es muy difícil sacar la cosecha por los caminos en los cuales necesitamos los agricultores. Los trámites de logística de importación tardan aproximadamente un mes, también para tener esto, pues al menos un stock de seguridad. Esto también se debe saber, Alberto. Sí, sí. A ver, yo estoy segurísimo que el mercado no va a quedar desabastecido. O sea, lo digo porque conozco el manejo administrativo de los ingenios, ellos tienen su contrato preestablecido. O sea, ellos no venden en percha directa, sino a través de intermediarios. Entonces, son contratos anuales. Y entonces están previstos los volúmenes de entrega en función de la demanda del mercado. Yo creo que eso lo van a manejar simplemente en lugar de utilizar la materia prima local. Ellos ya están importando y seguirán importando en cuanto no mejoren las condiciones. El problema es justamente que estas condiciones mejoren, entonces sale el azúcar local. Eso sí es mucho más barato. Y una acotación, no solo es azúcar, es azúcar y combustible, porque la ciudadanía conoce la existencia de la gasolina ecopaís que utiliza en mezcla hasta un 10% de etanol, que básicamente es de la caña de azúcar. Correcto, correcto. Ahora, Ecuador, en términos normales, Alberto, y lo corrobora, por favor, si es así, tiene excedentes de producción que le permiten incluso exportar azúcar. Según las últimas cifras del Banco Central, en el año 2022 las exportaciones de azúcar alcanzaron los 23 millones de dólares. En todo caso, esto es más bien todo lo contrario a lo que se viene con el fenómeno del niño, con estas importaciones desde Brasil y otros países como el Perú. Un daño para el gremio, un daño para el sector azucarero, en todo caso, Alberto. Sí, exacto lo que usted indica. Mire, hace alrededor de 15 años éramos importadores de azúcar. La producción no abastecia el mercado nacional. Hice una gran inversión por parte de los productores locales. Hemos sembrado, hemos crecido. Los ingenios también han invertido en modernizar su maquinaria y llegamos a ser autosuficientes e incluso tener excedentes de producción que los colocaban en el exterior. Es más, incluso desde el 2010 está el plan este de bioconversión energética y parte hasta un 20% de la producción local de caña de azúcar que la destinaba a la producción de etanol. Eso permitía el ahorro de divisas y, lógicamente, un producto más económico, más amigable con el medio ambiente, que es lo que tiene en el mercado ahora la ciudadanía ecuatoriana, con Ecopaís y la Ecoplus. Se avanzó bastante. El problema es que por el abandono, ya sea del Estado y por estas condiciones climáticas, que lo que hacen es poner el dedo en la llaga, evidenciar que como país no poseemos un plan B, una red vial en buenas condiciones que puedan garantizar, lógicamente, la salida de la cosecha. Entonces, nos ponen al desnudo y es muy probable que retrocedan. Por eso yo hablaba de retroceder 10 años. Ya hemos avanzado bastante, pero podemos retroceder si persisten las condiciones climáticas. Se vienen también elecciones electorales, presidenciales. Esa es la actual coyuntura política y electoral también. ¿Cómo se va a manejar de aquí en más hasta los siguientes meses? E insisto, con lo del fenómeno del niño, que probablemente sea para noviembre o diciembre y ya con otro gobierno, Alberto. Sí, es preocupante porque aquí el problema es de fondo y agradezco que ustedes tienen esta línea de conocer los problemas del agro, porque al no existir políticas agrarias, entonces no se puede planificar a mediano y largo plazo. Todo se hace a corto plazo, es decir, apagar los incendios. Ya vendrán los políticos a entregar, ir de ayuda con cuatro cosas y una funda de agua y comida a los agricultores, y nosotros no queremos eso. O sea, sí, es necesario para apagar un incendio, pero queremos políticas a largo plazo, o sea, vías en buen estado, líneas de crédito, pero no de 5 mil dólares. Cuando levantar un hectárea de caña cuesta 6 mil dólares, 5 mil dólares es insuficiente y simplemente el agricultor no acude porque va a perder su tiempo, ¿verdad? Entonces, el sistema financiero en el campo se basa en el chulquero, que es el que nos presta el dinero rápido, sin tanto trámite. Entonces, toda esa estructura, si usted ve la parte, la presencia del Estado en el agro, que nos dé seguridad, que nos dé buenas vías, que nos dé líneas de crédito, o sea, acciones planificadas y serias, al no existir, entonces prácticamente el campo está a merced. Si nos quejamos de la inseguridad en las ciudades, usted imagínese en el campo cómo es producir, sabiendo que usted no encuentra un patrullero en decenas de kilómetros. Alberto, más proactivo y menos reactivo en todo caso. Ahora, cerrando ya la entrevista, intensificar la cosecha a fin de procesar la mayor cantidad de materia prima en el menor tiempo posible, también es una alternativa, y así mismo, pues no se verá afectado el bolsillo del ciudadano. Sí, en los planes de contingencia que le decía, que se conversó con el ingenio Valdés, está, apenas las condiciones lo permitan, entrarán con todo, con mayor cantidad de maquinaria, incluso están alquilando maquinaria en el exterior, desde Colombia, vamos a entrar con más personal, y nosotros los productores vamos a poner todo para que, como usted dice, la fórmula es esa, en menor tiempo sacar la mayor cantidad de materia prima para no afectar al mercado. Esa es la consigna. Alberto, muchas gracias por la entrevista. Estaremos pues atentos a cómo se va desarrollando esta crisis en el sector azucarero y los retrasos, pues no, en la cosecha. Gracias a ustedes, a la audiencia, y nuestro deseo de que todo mejore. Saludos. Saludos a Alberto López, presidente de la Asociación de Productores Cañicultores.